Música Hola, hola, bendiciones a todos, gracias por estar en este tu canal Y bien, quiero mandarle un saludo a Patricia Cervantes de Apatzingán, Michoacán Eunice Cajita de Sao Pabro, Brasil Luisa Rodríguez Gloria Cano de Colombia Sayonara Díaz de Colombia Araceli Romero María Esther Arcones Guadalupe Ramírez de Cuauhtitlán, Iscali Beatriz González Cumbre Cano Briones Ana Celia Casanovic Aurel López Emilia Hernández Emi Salazar Judith Román de Indiana Mariela Victoria de Colombia Y Lázara Budiño Música Un besito a todos ustedes y gracias por Siempre estar presentes en este su canal Bien, hoy les voy a enseñar a hacer esta bellísima hoja ¿Verdad? Se ve espectacular, muy fácil y les va a encantar Vamos a comenzar Yo voy a adornar estas bellas hojas con esta rosa quemada Si ustedes quieren ver el video para hacer esta rosa Aquí arribita, en la icono de un circulito O abajito en la cajita de descripción Pueden encontrar el video para hacer esta bella rosa Bien, ya que ustedes tienen marcados sus bordados Para hacer sus, este Juegos de baño, bolsas Lo que ustedes gusten Que también los tengo a disposición en mi canal Ya que los tienen marcados Si en este caso Ya marcamos nuestra hoja Y vamos a ocupar cualquier hilo que tengan para bordar Vamos a ocupar la parte de abajo de la hoja A la mitad Vamos a jalar Yo en este caso estoy ocupando hilo trenzado metálico Vamos a tomar a la mitad Más o menos calculándole a la mitad Vamos a meter nuestra aguja Y vamos a sacar aquí en la parte de arriba Hasta la punta Si Bueno, que vamos a hacer Vamos a jalar Ya que jalamos De esta manera Si Vamos a ocupar Nuestro La parte de abajo La colita de la aguja Y vamos a meter De derecha a izquierda Siempre va a ser de derecha a izquierda Vamos a meter aquí a un ladito De nuestra Este De nuestra hoja Y vamos a sacar Así al otro lado ¿Ok? Vamos a jalar Con cuidado Y nos va a quedar así como torcidita ¿Si? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo Vamos a meter Nuestra La colita de nuestra aguja De derecha a izquierda Jalamos Y volvemos a meter aquí a un ladito Vamos a ir siguiendo la línea Pegadito Y vamos a sacar Del otro lado ¿Si? Vamos a jalar Vamos a jalar Con cuidado Y nos va a quedar como torcidita Volvemos a hacer lo mismo Va a quedar del lado izquierdo El hilo Ahora vamos a Pasar nuestro hilo Por la parte de abajo Para que quede torcidita ¿Si? Esta Esta hoja Se llama Hoja puntada torcida ¿Si? Bueno ya que lo hacemos De esta manera Volvemos a meter de este lado Y volvemos a sacar Del otro lado Más o menos Casi a la misma distancia Vamos a jalar Y que va a pasar Nos va a quedar Nuevamente Nuestra Nuestra parte de aquí Nuestra puntada torcida Y así vamos a seguir Metemos Metemos aquí A un lado Sacamos del otro Jalamos Y así vamos a hacer Toda nuestra hoja Ya vamos a llegar A la parte de abajo Como ustedes pueden ver Seguimos torciendo Nuestra puntada ¿Si? Vamos a jalar Sin apretar Y acuérdense que Vamos sosteniendo aquí Con nuestro dedo Para que Podamos este Clavar nuestra aguja De esta manera Y como ustedes pueden ver Aquí ya terminamos Como vamos a cerrar Vamos a pasar En la parte del centro Así Y listo Con eso cerramos Vamos a Hacer nuestro Nudo Para cerrar Y vamos a cortar Aquí Como pueden ver Yo aquí la tengo Con Listón del número cero ¿Verdad? Pero como es Este organza Se transparenta Un poquito No se ve mucho El cruce Pero también Se ve muy bonita Y aquí con otros hilos Y con cualquier hilo Que ustedes borden Pues les va a quedar Vamos a colocar Aquí nuestra Nuestra rosa Nada más Para que ustedes Vean Como se ve La verdad Se ve espectacular Creo que me quedo Un poquito arriba Vamos a bajarla Un poquito ¿Y qué tal? La verdad a mí me encantó Se ve espectacular Espero que a ti también Te haya gustado Quiero mandar otro saludo A Carmen Harris María Guadalupe Barrientos Fila Matute De Honduras Hilda Duarte De Venezuela Gina Sánchez Etelvina Flores De Colombia Sara Quintana Maris Ramírez Luciarte Luciarte Argentina Castellanos De Honduras Judy Angie de Puebla Lene Martis De Brasil Melisa Galto Y Dulce Rodríguez Un besito A todos ustedes Y muchas gracias Y pues yo te invito A que me regales Un dedito arriba Y también Te invito a que Cuando te suscribas Le des click A la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De los videos Que se suben Y así mismo Te invito A que veas Los especiales Para que veas Las maravillas Que hacen mis amiguitas De Facebook De Klaus Y sus bordados De listón Y puedas Sacar tú Tus creaciones Tomando ideas Y pues También al último Yo te recomiendo Algunos videos También dale click Para que tú puedas Hacer Y aprender De estas bellas Maravillas Muchísimas gracias Dios me los bendiga Y como siempre Recordándoles Que se les quiere Mucho tote Besitos Bye Bye En el canal de YouTube, activado por la campanita de YouTube y activar la campanita de YouTube.